Introducción de la unidad didáctica La responsabilidad social empresarial se está transformando de manera progresiva en una variable competitiva de reconocimiento mundial que exige a los que pretenden aplicarla y hacerla extensiva a los diferentes sectores económicos y empresariales como lo son los grupos de interés contar con una claridad conceptual sobre la naturaleza y el concepto de RSE atendiendo a la necesidad en cuanto se ha convertido en un factor clave de éxito en los negocios que se conjuga con el compromiso ético de la empresa moderna con la sociedad El ingeniero industrial debe comprender que la responsabilidad social empresarial es un modelo de gestión de aplicación voluntaria cuyo fin es el mejoramiento de las relaciones de la empresa con su entorno social, económico y ambiental a través de la generación de ventajas competitivas mediante la construcción de relaciones favorables con sus partes interesadas Stakeholders Alcanzando de esta forma sustentabilidad y sostenibilidad Se puede identificar, como las columnas de la responsabilidad social, la visión de un desarrollo sostenible y responsable derivando en políticas y prácticas que hacen concurrente la estrategia de la empresa con responsabilidad social En ese sentido, las columnas que guían la actividad, como la ética, la calidad de vida, las relaciones con todos los actores, el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, el buen balance del triple aborto online con las normas y legislaciones y los procesos de formulación de iniciativas estratégicas, entre otros contribuyen al mejoramiento continuo de las empresas Bienvenidos Tradición, transformación, innovación, institución universitaria, Pascual Bravo